Esta edición con una noticia de última hora. Un hombre fue arrestado hoy en Brooklyn y según la investigación del FBI buscaba perpetrar un ataque con un camión en Times Square similar al de ISIS en Francia. Y Pablo Gutiérrez está en Times Square en vivo con toda la información. Adelante Pablo. Así es y bueno el FBI indica que el sospechoso buscaba causar terror, muerte y pánico aquí en Times Square. Por meses él habló con un agente encubierto y le comunicó su deseo de tomar un camión de carga y manejarlo por las calles de Times Square arrollando a peatones. Esto es lo más reciente en la investigación. Vamos a ver. Este es Mohamed Rafik Nassil de 37 años de edad. Quien por meses y a través del internet se comunicó con un agente encubierto del FBI. Durante esas charlas en línea el sospechoso según autoridades federales delineó cómo es que él planeaba realizar un ataque en Times Square similar al que se dio en Niza, Francia y sembrar terror. La abogada del sospechoso habló ante nuestras cámaras hace unos momentos. Está bajo arresto, dijo la abogada de Rafik Nassil. Esto acaba de ocurrir hace unos momentos y es por eso que hablé con sus familiares y amigos, ya que estamos en espera de lo que diga el juez en torno a si le dará fianza o no. Rafik Nassil es residente legal de los Estados Unidos. Tiene tres hijos y vivía en Brooklyn. El FBI indica que en el 2015 el sospechoso viajó a Yemen con el propósito de eventualmente llegar a Siria y unirse al grupo terrorista ISIL. Y bueno, sabemos que el sospechoso tiene tres hijos y que también por algún tiempo se desempeñó como chofer para un servicio de limusinas aquí en el área de Nueva York. Que en estos momentos se enfrenta a cargos federales por asistir a un grupo terrorista, pero podrían venir más cargos más adelante. Soy Pablo Gutiérrez, regreso con ustedes al estudio. Bueno, y ahora vamos a pasar con otra noticia porque la semana de Tansky...